La Biblia Rupert, ¿tú sabes que yo tengo unas evitas de escuro? ¿Se acuerda que estás cerca de aquí? No será uno menor. Tiene 19 años, una alumna. ¿Y tú es mujer, Tony? Fregando, tirando agua. El asunto es que hoy tengo intercambio de fluido. Con el bombón. Yo tengo mis planes también. ¿Firma? Que no voy. Rupert, ¿qué planes tú tienes? ¿Y la voy a ver la vieja? ¿Y tú vas a ver la vieja toda la semana, Rupert? ¿Tú vas a mí, soy? Vete con tu novio, que yo te curo. ¡Ese es mi Rupert! Oye, mi mañana llega temprano. Que nada, tenía que decirte que no puedo ir a almorzar contigo hoy. Sí, ya yo sé. Yo sé que yo no soy el único de la compañía, pero mi gente pidió que me quedara y hace falta una gente importante, de confianza. Que si reflexionamos, el destino se sintetiza en las moiras, en las palcas. Aquellas diosas que tejían el hilo de la vida y terminaban por portarlo.